¿Qué es la Universidad Autónoma de Chiapas de la Facultad de Ciencias Sociales? De esta manera hacemos el pronunciamiento político en apoyo a nuestros compañeros de UPCHA, Chasco, Poxalco, y los compañeros de las facultades de la Universidad Autónoma de Chiapas, que el día 3 de septiembre pasado tuvieron una manifestación pacífica, donde aproximadamente 40 porros, identificados como tales, entraron a agredir a los compañeros, y se encontró un saldo de 6 heridos y algunos de gravedad. De esta manera hacemos el pronunciamiento político de que estamos en contra de todos los hechos perpetrados, en contra de nuestros compañeros, estamos en contra de la violencia ejercida por parte de las autoridades correspondientes que han sido también responsables de los hechos acontecidos en CU de la UNAM. De igual manera, hacemos el pronunciamiento, estamos en contra también de la violencia que se está ejerciendo aquí en el estado de Chiapas, como política de terror, hacia los compañeros de la normal rural Matumaxá, que el día de hoy tuvieron una agresión por parte de la policía estatal y municipal en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, donde realizaban igual un volanteo para la exigencia de sus demandas y el cumplimiento de tales. En esta cuestión nos pronunciamos en contra de todos los actos perpetrados en contra de la comunidad estudiantil a nivel nacional, y de esta manera exigimos que sea justicia, tanto para los crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados por el estado mexicano, justicia para el de Oxinapa, y pues igual hacemos la remembranza de lo que ha pasado hace 50 años, el 2 de octubre de 1968, contra los compañeros que se manifestaban en Platelorco, el Dalconazo también en 1971, que ha sido parte de la política de terror que se ha ejercido por parte del estado y por sus escenarios que ahora están en el gobierno. De esta manera exigimos la justicia para todos esos crímenes, para todos los lesionados, y que se reparen los daños hechos.